Intro Hola que tal gente locochona de youtube espero estén muy bien Pues esta vez estoy trolleando a un niño rata Que a mi opinión ni siquiera debería ser considerado un niño rata Ya que no se comportó en la forma en la que se comportan estos niños rata El título es solamente puro clickbait Pero como algunos ya saben en la playstation network Se pueden hacer grupos de chat de varios usuarios Y me di cuenta que los usuarios piden códigos de juegos o de dinero Así que aproveche para trollear alguno Me metí a un grupo y me encontré a este niño También quiero mandar un saludo a DevilHack Que estuvo presente en el trolleo Y bueno sin nada más que decir lo dejo con el trolleo A ver pongan Ponle una B Ahí le voy a dar E Ya les dije el dedo ahorita era B B Luego una C B S Luego una S S Luego una P T Luego una N C Luego una C Luego una K Luego otra K Luego una C Luego otra K Luego un 7 Ese es para el Minecraft Un 7 7 Entonces está el Minecraft ¿Eh? con esto el mar el 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 Pero dilo, o sea B, C, S, P Alguien que me lo envíe por mensaje A ver, ¿cómo lo escribiste? Escucha, escucha Escucha con atención B, C, S, P M, I M, es M, es M No es M, es M ¿En dónde? En donde pusiste M es M Ponle una M M A ver, ya, ahora sí, ¿cómo dice? A ver, espérate, ¿cómo dice? Antes de que lo pongas, porque qué tal te equivocaste Y no te sale B, C, S, P N, I, C G, G, G G, G, G Ya, 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 a ver, ponle A ver si ya te ponen ¿Cómo que no? A ver, entonces ya te lo ganaron Bueno, a ver, ya, este es el último que me queda Por favor, me lo dejan Ponle una T Ponle una T Sí Una B Ponle una C Una O Ponle otra B B grande, B grande Otra B Otra B Grande Ajá Ponle K Y él pusiste una K Todavía lo quieres Obvio A ver, ya, es ¿En qué te quedaste? B, B A ver, es una B Ponle K No Ponle K T, B, C, O, B, B, K Otra K Ponle una P P Y un 2 ¿Ya? A ver, ¿Cómo dice? A ver T, B C, O, B, B, K, 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 K ¿Cuántos dígitos te faltan? Dos Es que ese es el código para el Minecraft Pero no me sale Ponle una X Y una D A ver, entonces Entonces ya Ponle este, este es el último ya A ver si este si sale Pero no lo puedo escribir por mensaje Es que sí Bueno, ya No me va a salir porque ya me lo ganan a los demás No, ya Ahora sí, ponle una T Escúchame, escúchame El T Uno El T Quince Nueve Siete Tres El que siempre me lo gana Es obvio Si el T está hablando conmigo Jeje Ponle, ponle una T ¿Ya le pusiste? Sí Una E ¿Ya le pusiste? Sí Luego una T Luego una R Luego una O O Luego una L L L L L Luego otra L Luego una A A Luego una B Luego una O Si es para Minecraft O ¿Qué dice? T E T R No, pero o sea Léelo bien Léelo bien Si te importa Te envío una foto ya Mejor No, tú dile Tú dile Es que ahorita no me entran los mensajes Mira U Dice Ter Ter Oya No 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 ¿Cómo dice eso? No leas al pobre Vicky No leas al pobre Vicky Ya sacó Vicky Yo estaba Vicky Que No leas al pobre No leas al pobre ¿Es que se me está escribiendo su código? Están Se me está riendo muy chas No, no, no por el chat y eventos ¿ahí te lo pongo? Sí a ver, ponle a ver qué dice 3,2,k,k y pi jajajaja Perdón, es que estaba tosiendo. Sí, como no. Ya entiendo la risa. ¿Por qué? Ya entiendo la tos. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!